Buenos días, presidente. Gracias, Dalila Escobar. Primero, bueno, pues otro de los temas también que ayer quedaron en la agenda por lo que sucedió. El juez, un juez que dicta ascensión definitiva al tramo 5 del Tren Maya, al tramo 5 Sur, que va de Playa del Carmen a Tulum. Pero bueno, pues sí recordar, hay todavía un proceso que se puede seguir, puede haber impugnaciones todavía, pero bueno, pues se menciona que pudiera ser un tema que pudiera llevar tiempo, que pudiera ir para largo. ¿Cómo consideran ustedes que pudieran atajarse y si les va a llevar mucho tiempo atender esta situación? No, vamos a acudir a otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, porque no tiene fundamento. Este es un asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra. Son pseudoambientalistas financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y también por gobiernos extranjeros. Hay ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos. Es una demanda permanente que tenemos y vamos a poder cumplir, porque… A ver si pones de nuevo el plano del Tren Maya. Estamos hablando de un tramo exactamente donde hay más dinero. Es este tramo. Son mil 500 kilómetros y estos 50, pero aquí es donde están los intereses. Ahí está Xcaret, ahí está Vulcan, una empresa estadounidense que está causando una catástrofe ecológica. Sí, la empresa es Calica, pero la matriz en Estados Unidos es Vulcan. Bueno, ¿por qué no pasas el video? Todo esto por información también para el juez y para los ambientalistas auténticos que no ven. Y también el por qué de la reacción. Acuérdense ustedes de que lo de reaccionarios viene de reacción. ¿Mande? ¿Mande? Sí, ahí está. Y hay explicación amplia, pero ha usado a actores, mucho dinero. Miren, ¿por qué no te acercas más? Esta es la empresa, pero ¿por qué no te acercas? A ver si te acercas más, más atrás. Bueno, ahí va. Ahorita van a ver, creo que hay varios, ¿no? Todo eso son como dos mil seiscientas hectáreas. ¿No tiene audio? No, ponlo completo. Desde mediados de los años ochenta… Miren, miren, a ver si párase a la primera. Regrésala. Nada más quiero… aquí está. Este es el trazo, si no me equivoco, del tren. Insignificante. Ese, ese que va aquí, exactamente. Este es el trazo. Aquí son dos mil seiscientas hectáreas. Aquí, el trazo, esto, por donde pasa Ancalica, deben de ser veinte hectáreas. Veinte de dos mil seiscientas. Miren lo que no ven los ambientalistas y lo que está en el fondo del asunto. Ahora sí, con todo y medio. A mediados de los años ochenta, el Caribe de Quintana Roo ha sufrido un devastador impacto ambiental causado por megaproyectos y actividades industriales contrarias a la vocación turística de la zona. Un ejemplo es la empresa Calizas Industriales del Carmen Calica, subsidiaria del grupo estadounidense Legacy Volcan, que extrae toneladas de roca caliza por debajo del manto freático para producir piedra triturada, grava y arena que se exporta a los Estados Unidos. Nosotros, por supuesto, también realizamos voladuras como en cualquier cantera del mundo, pero esas voladuras obviamente se tienen que llevar bajo muy, muy estrictas medidas de seguridad. En 1986, instancias del gobierno federal y de Quintana Roo otorgaron a Calica la primera autorización para la extracción de roca caliza por debajo del manto freático en La Rosita, un predio de mil doscientas hectáreas. Esta autorización no especificaba ni la vigencia ni el volumen de explotación del proyecto. Fue como un cheque en blanco para extraer piedra caliza y llevarse un pedazo de nuestro país. En 1996, el gobierno de Quintana Roo otorgó a Calica un segundo permiso, esta vez para extraer la piedra caliza por encima del manto freático en otros dos predios. El corchalito y la adelita, que comprenden una superficie de mil doscientas cincuenta y un hectáreas. El 30 de noviembre del 2000, justo un día antes del fin del gobierno de Ernesto Cedillo, el Instituto Nacional de Ecología, dependiente de la Semarnat de Julia Carabias, autorizó por 20 años la explotación de roca caliza en los mismos predios, ahora también por debajo del manto freático. Por el impacto de una de estas voladuras, pudiera haber alguna afectación, sea por ejemplo a algún vestigio maya que tenemos dentro de la zona, o a estructuras geológicas, es decir, a estructuras naturales como pudieran ser cavernas. En 2017 y 2018, tras una inspección, la Profepa determinó que la empresa Calica había hecho un aprovechamiento de roca caliza en superficie y temporalidad mayor a lo autorizado, por lo que le impuso una clausura y sanciones administrativas. En respuesta, Legacy Volcan, apelando a las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, presentó una demanda contra el Estado mexicano con una reclama por compensación de más de 1.500 millones de dólares. Comprometido con la protección de un medio ambiente sano para todos y todas, el gobierno de México se mantiene firme en su posición de priorizar el interés público por encima del privado. No más devastación ni saqueos. Entonces, todo esto es lo que está en el fondo, más Claudio X. González y los de la Asociación México en favor de la corrupción.